Un 10% de avance presentan los trabajos de mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal del centro poblado Calipuy en Santiago de Chuco. En diversas calles se comenzó a ejecutar el trazo, nivelación y corte de terreno. Luego se colocarán las capas de hormigón, afirmado y pavimento. La obra tiene una inversión de más de 7 millones y medio de nuevos soles financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanimiento y la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. El mejoramiento de las infraestructuras educativas también es un compromiso de las autoridades santiagochuquinas y es que el Centro Educativo del Cacerío El Molle ahora cuenta con dos modernos pabellones en los que alumnos humildes podrán continuar estudiando en mejores condiciones. La nueva obra ejecutada por la Comuna Provincial cuenta con dos pabellones con dos aulas con una capacidad de 30 alumnos cada una, oficinas administrativas y servicios higiénicos. El proyecto también incluye la construcción de una losa deportiva para el uso recreativo de los alumnos.